¿Qué es el Congreso de los Reinos de Marruecos? Porque va a tratar las relaciones bilaterales sobre un tema que para mí no es ajeno, analizando el pasado, el presente y el futuro. Yo creo que de aquí pueden surgir también muchas ideas y que sería bueno que los responsables en este momento de los dos países pues tomaran notas porque hay un análisis muy exhaustivo de acuerdo con las ponencias, tenemos que ver todavía sus contenidos de los temas que afectan a los dos países. La verdad es que las relaciones estratégicas, diplomáticas y políticas entre Marruecos y España siempre hablamos de que son estratégicas, pero es verdad que han estado sometidas a muchos vaivenes, a idas y venidas. La última crisis que hemos tenido, por mencionar la más cercana, ha sido provocada por la decisión errónea del Gobierno de España de admitir al líder del Frente Polisario en nuestro país. Pero afortunadamente se ha cerrado un año después con un cambio de posición del Gobierno de España respecto al Plan de Autonomía del Sáhara. Yo la verdad es que personalmente deseo que esta sea la última crisis. Por tanto, este Congreso puede contribuir mucho aportando muchas ideas, como decía antes, tanto del pasado, del presente, como estrategias y herramientas de futuro para que estas relaciones se puedan reforzar, se puedan afianzar. Se necesita la voluntad política. Yo en estos temas siempre hablo no solo como experta en derecho constitucional, en derecho jurista en general y como conocedora del sistema internacional del siglo XXI, pero también porque he formado parte del Gobierno de Zapatero, conozco la acción exterior de España y también porque he sido consejera en la embajada y conozco detrás, en la trastienda, conozco las relaciones bilaterales entre los dos países. Por tanto, creo sinceramente que en este Congreso, si se toma nota de las aportaciones que se puedan hacer por todos los participantes, podemos solidificar esas relaciones, hacerlas más sólidas, esas relaciones entre los dos países. Yo creo que España ha llegado tarde, pero finalmente ha llegado a reconocer los esfuerzos serios y creíbles que hizo Marruecos cuando presentó en 2007 su plan de autonomía para el Sáhara. Yo he hecho un análisis histórico y político, pero sobre todo jurídico, del contenido del plan de autonomía. España se tendría que sentir orgullosa de que se pretenda por parte de Marruecos una autonomía para la región del Sáhara, similar a las autonomías españolas. Pero claro, esto es una decisión soberana de Marruecos, esto es un plan que se presentó en el 2007 y yo creo que con el tiempo habrá que hacer algunas modificaciones porque nuestras autonomías tienen fortalezas y debilidades y Marruecos tiene que rentabilizar eso. Y además, yo creo que también tiene que rentabilizar su plan de autonomía para cuando se pueda debatir y realmente aplicar, de recoger otros elementos que son importantísimos en Marruecos, como por ejemplo el tema de la organización tribal. Eso aparece reflejado en el plan de autonomía, pero hay que ir, en mi opinión como jurista, un poquito más allá.